Ha dado mucho que hablar ese Drive Club, lo hemos esperado mucho tiempo, se ha retrasado en varias ocasiones y esperábamos que llegase a punto, o sea, que llegase perfecto. No fue así cuando salió a la venta, hubo muchas críticas. En esta ocasión, Shao Leiden, presidente de Sony Computer Entertainment América, ha defendido a Evolution Studios ante los problemas que está sufriendo ese Drive Club, ese título de velocidad para PlayStation 4. Problemas a través de los cuales no permiten que el código de red funcione con normalidad. Explican que a pesar de que se hacen todas las pruebas posibles, no es posible saber cómo va a afectar a nuestro servicio cuando entren 50.000, 100.000 o 200.000 usuarios al mismo tiempo. Ojo a las palabras que han dejado, porque Leiden dice, intentaron hacer lo mejor, más grande y más novedoso para un juego de carrera y se tropezaron. Bueno, prefiero gente que tiene la ambición de intentarlo, eso sí. Quedarte en lo seguro todo el tiempo no es divertido. Son afirmaciones de Leiden. Drive Club sigue mejorando poco a poco, todo hay que decirlo, poco a poco, eso sí. Ayer mismo recibió el modo foto y tres pistas más, entre otras cosas. Y bueno, además, por cierto, se va a compensar a los usuarios con diferentes descargables. Veremos si va mejorando poco a poco la cosa con Drive Club, porque es una pena que un título que era tan esperado por amantes de la velocidad pues se haya llevado todos esos problemas, todas esas críticas. ¿Hay alguno de vosotros que lo haya adquirido y esté teniendo todos estos problemas de los que se habla? Pero bueno, quedaos con esa noticia. El presidente de Sony América defiende a Evolution Studios y esos problemas de Drive Club. Creen que lo van a solucionar todo.